Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. Deriva la recta, Fracto por adentro. ¡Vamos! Muy bien. Superó a Pierre Gatti. Muy bien. Limpia. ¡Vamos, vamos, vamos! No, muy feliz. Una buena carrera. Obviamente que siempre es un momento que te vas a acordar por siempre. Fue una experiencia muy linda, todo el fin de semana. Lo disfruté mucho. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Poco Correcto. Te digo una cosa. Como fierrero de ley, fanático del automovilismo, me da mucho placer poder arrancar con este test. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando con uno de los protagonistas. Vamos a hablar con Aníbal, que es el padre de Franco. Franco Colapinto es de las personas que más tenemos que admirar en este momento. Lo que ha logrado Colapinto, poder tener un piloto argentino en la Fórmula 1 para que sepa, para que entre en dimensión, es un gran, gran, gran logro para el país, Chino. Y encima ha hecho todos los pendaños de la escalera. Desde muy chiquito, haciendo un gran esfuerzo y teniendo bien en claro cuál era su objetivo. Bueno, logró su objetivo y todos aquellos que están a su alrededor, habla de la capacidad de adaptación, de la inteligencia, que es una verdadera esponja, minuto a minuto, absorbe toda la información necesaria para ser por el momento un gran piloto, pero con un futuro maravilloso. Ahora, ustedes que saben más de automovilismo, ¿cómo califican? El pollo sabe más. Bueno, vos, pollo, que sos un especialista. ¿Cómo calificás el debut? No, es excelente. A ver, es muy difícil tener un piloto argentino en la Fórmula 1. Bueno, también es muy difícil la Fórmula 1, hay 20 pilotos, son las 20 personas más importantes del mundo del automovilismo. Si Franco hubiese llegado, era un buen resultado, no importa la posición. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar, porque hay más de mil botones que tiene el auto, porque él corría en F2 y en F3, por lo tanto, nunca había probado un F1, salvo en noviembre, diciembre pasado. Es decir, que haya llegado es un milagro. Si Franco llegó en el puesto número 12, si bien no califica por punto, que es del 10 para adelante, es muchísimo y a décimas de la otra butaca de Alex Albon, que Alex Albon es un piloto que ya está en la Fórmula 1 hace más de una temporada. Así que, lo que logró Franco este fin de semana... Él es el nuevito, ponele, del grupo, hoy, o junto con él en esa carrera semana. No, no, es el nuevo, el más nuevo de la Fórmula 1. Hoy, hoy, y de hecho lo que hizo es realmente un milagro, es increíble. Así que, si vimos esto en Monza, ya sabemos lo que lo conocemos a Franco, que hay mucho futuro y mucha tela para cortar. Exactamente, vamos a tener el privilegio de conversar con Aníbal Colapinto, que es el padre de Franco. Aníbal, el chino, el pollo y todo el equipo de Poco Correcto, te saluda. ¿Cómo estás? Sí, no, pollo, ¿cómo andan ustedes? Bueno, nosotros recontentos, no me quiero ni imaginar vos, el padre de la criatura. ¿Cómo pasaste el domingo? Imagino los nervios, va todo el fin de semana, la clasificación, entrenamiento, carrera. ¿Qué balance haces del fin de semana? No, la verdad que al principio la pasé muy mal, muy nervioso, muy ansioso, pero con emociones, feliz, era cosas que me pasaban por el cuerpo medio indestructible, pero imagina que después de que finalizó el fin de semana, como dije con unos colegas de ustedes, después de los tres nacimientos de mis hijos, fue uno de los días más felices. Aníbal, el pollo te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes. Aníbal, lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde estás en este momento? Porque vienen de Monza y se van a Azerbaiyán. En este momento, ¿dónde están? ¿Ya están camino? ¿Cómo es bien? Es el 15, ¿no? La carrera. Franco está en Inglaterra porque estuvo todo el día simulador. Yo me vine a Mallorca con María y con Jamie, y ahora justo teníamos una cena, una reunión, así que por eso estoy... Si escuchan ruido, porque vine un poquito afuera para hablar con ustedes. O sea que simuladores, como no conoce la pista, está como si te dijera que está con la... Es un simulador que tiene todas las características similares, pero digo, es como decirte, andás a jugar a la Play 5, hacés el circuito para prenderte bien las curvas y demás. Está en esa, ¿no? Pero con el simulador, claro. Sí, 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 es un simulador muy... Los que tienen la Fórmula 1 son los mejores, muy similar al auto que corren. Entonces, como vos bien dijiste, es un circuito que nunca corrió él, así que le tiene que dar tres veces más de horas de lo que acostumbra a darle y, bueno, prepararse para la carrera de Baco de la mejor manera posible. Aníbal, ¿cómo te va, Belén? Te saluda. Te escuché en una entrevista muy interesante que hiciste con Marcelo Longobardi y, bueno, hoy es todo alegría, pero vos contabas la difícil decisión que tuviste que atravesar como padre de que él tenía un... A ver, tenía este sueño por cumplir y él tenía 14 años y vos tenías que decidir si él se quedaba a vivir allá en Italia. Bueno, ¿cómo fue todo ese camino? Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, fue una locura, viste. Recuerdo el día que viajamos a Italia, que le habían dado un departamento arriba de una fábrica de chasis de karting, estaba todo bien, pero el día que yo tenía que pegar la vuelta, ahí me empezó a caer la ficha porque, te imaginas, había muchas personas que me decían que yo estaba loco, que cómo iba a hacer eso, cómo viajó una criatura de 14 años. A mí no me asustaba tanto porque yo toda mi vida fui medio rebelde y me fui muy joven de casa también, pero... Me empecé a cuestionar a ver si estaba bien lo que hacía o no. Claro. Yo leí con él y me dijo, papá, yo sé que la voy a pasar mal los primeros meses, pero esto es la única manera que si yo quiero llegar a la Fórmula 1, lo haga viviendo en Europa. Así que si vos me bancás, yo me llevo acá y llegando. Olvidate, ya está todo dicho, yo te banco con la vida, hijo, vamos por todo. Ahora, Aníbal... Bueno, perdón que te interrumpí o la importancia del apoyo de la familia, no solo por el desarraigo, no solo por la edad, sino porque no se fue a jugar a la Play ni a un simulador. O sea, ese muchachito corre a mil millones de horas, de kilómetros por hora y a uno, digo, lo asusta, la velocidad, los riesgos. ¿Cómo ves afrontar eso como padres? Y a mí, ¿sabés por qué me asusta más? Porque yo viví todo eso de chico, yo corrí mucho de chico en moto, fue en auto. Ahora entiendo a mis padres cuando decían, no, hijo, no corras, dedicate a otra cosa, anda a caballo, dejate de joder. El que corrió sufre mucho más de abajo que de arriba. O sea, yo lo veo a Franco. Franco va y se sube tranquilo al auto. Yo me voy atrás de todo para que no me vea nadie, porque soy insoportable. O sea, no quiero que ni me vea Franco. No soy de estos padres que quieren estar. Ahora me ven porque me volvieron locos para hacerme reportaje y eso, y porque estaba ahí. Pero si no, yo no quiero. Es más, yo ni siquiera voy a la grilla, ni cuando corrían las categorías inferiores. Yo siempre dije, Franco, vas a hacer el caso de los que saben, que son los del equipo, los entrenadores y demás. Porque estoy cansado de ver padres y madres que le arruinaron la carrera, no solo en el automovilismo. Distintos deportistas que dicen, ah, vos sos la reencarnación de Fangio, de Sena. No, Fangio hubo uno solo, Sena hubo uno solo. Después, hay milas. Algún día habrá alguno mejor, no se sabe. Igual que en el fútbol, igual que en el tenis. Así que yo lo único que siempre dije a todos mis hijos, le di la libertad suficiente para que vuelen. No soy de esos padres que dicen, no, tienen que estar siempre cerca de los de la familia, de los padres. No, no. O sea, dentro de las posibilidades de cada uno. Claro. Uno le da la libertad de lo bancar hasta donde pudo, pero eso era así de simple. Hay algo de lo que imagino que se deben poner orgullosos ustedes, digamos, más allá del talento que tiene el volante, que eso es notorio, es una obviedad. También tiene un ángel Franco. ¿Pasa algo con Franco cuando declara? Es un canchero. Muy transparente. Un canchero, transparente, humilde. Me parece que ahí debe estar la familia muy orgullosa de lo tranquilo y lo humilde que es el pibe con todo lo que le está pasando. Hay un personaje, Franco. Ahí se cortó. Él declara muy bien, Franco. Ahí lo recuperamos. A ver, estamos ahí con Aníbal Colapinto hablando. Está en Europa en este momento. Estamos con la señal un poco ahí complicada, Aníbal. Creo que si te moves un poco, es como que empieza a generarse alguna interferencia. A ver si te podemos... Ahí te recibimos perfecto. Ahí estamos perfecto. Decías. ¿Escuchaste ahí? Ahora perfecto. Ahora sí. No, tiene un carisma increíble, ¿viste? O sea, no lo... La Argentina está en la vecina con él, los chicos lo adoran. Yo la otra vez hablaba en un manza con unos chicos de 20, 21 años que habían ido a verlo. Entonces yo ahí entendí. Claro, ustedes nunca viven a un argentino en la Fórmula 1, porque hace 23 años que no hay un argentino en la Fórmula 1. Claro, nos decían. Por eso estamos enloquecidos. Y hacía 40 grados y estaban cubiertos de la bandera argentina. O sea, lo que se está viviendo es una locura. Yo siempre dije, soñé con volver a ver a un argentino en la Fórmula 1 y no llegaba. Y siempre dije, quiero ver a un argentino en la Fórmula 1, o sea, que usted antes de que me muera. Y ahora hay un argentino y encima es mi hijo. ¿Te imaginás? Aníbal, ¿qué...? Primero, dos preguntas. La primera, ¿cómo recibieron la noticia de la confirmación de que había una butaca disponible para él? Y segundo, ¿cuál es el consejo ahora para trascender y para atravesar toda esta etapa? Porque ya que le digan que tiene nueve carreras, ahora ocho por delante, es un montón. Porque habitualmente cuando viene un reemplazo en medio de temporada es por pocas carreras y demás. Pero acá es, de acá al final ese proceso de aprendizaje es todo para vos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de transitar eso? O sea, ¿cómo se enteraron de la noticia y cuál es tu consejo para lo que viene? No, esto surgió a partir del sábado de la otra semana. William había empezado a hablar de un supuesto reemplazo de uno de los pilotos, de Logan Sargon. Pero bueno, yo estaba el sábado a la tarde del campo, me llamaba María, Jamie y la gente de Bull, que había alguna posibilidad, pero era difícil porque había tres pilotos más de renombre y ya con más experiencia. Igual agarraste una moto, cuando te dijeron que hay posibilidad ya empezaste a maquinar, me imagino, ¿no? Yo me volví loco. Es más, tuve una sola foto que la tuve que borrar a las horas porque flotó que eran dos velas prendidas y una botella de esmalta escocesa. ¡Vendió todo! Todos los rituales posibles. Y lo único que puse es por algo haber prendido las velas. A las horas la tuve que borrar porque ya era algo insoportable y me volvían locos todos. ¿Por qué las prendiste? ¿Por qué le digo basta? Claro, claro, claro. Pero bueno, sabíamos, competíamos con dos o tres importantes. Jumacher, Leanne Lawson, piloto de reserva de uno de Mercedes, el otro de Red Bull. Con experiencia, ya han corrido. Nosotros los paisanitos de Alpargasta. Había que cumplir con ciertos requisitos, pero Willian no quería franco porque estaba en la cadena de Willian. Lo han probado porque han visto lo que da, porque en el simulador es rapidísimo, porque en la única free track de uno que había hecho había andado muy bien y apostaban a él. Bueno, después había que cerrar otras cosas, que se trabajó mucho para eso. Y ahora es ir carrera a carrera, ¿no? No adelantarse nada, ir carrera a carrera aprovechando al máximo y no pensar en lo que viene. Yo lo único que le dije a Franco, el día que se subió, siempre se lo digo, pero esta doblemente se lo dije, que se subió a alargar su primera carrera de Fórmula 1, le pedí un solo favor. Yo le dije, te pido que lo disfrutes. Claro, bien. Y es lo primero que dijo cuando habló con el jefe de equipo al final, ¿no? Le dijo, disfruté mucho el fin de semana. Olvidaste, fue el... Diría otra palabra, pero no quiero ser ordinario. Nos imaginamos, tranquilo. Hay damas allá adentro, así que no quiero... Y hay damas escuchando también. Bueno, nos está viendo algo de gente, Aníbal. Nos llamamos poco correctos, Aníbal. Hay un par de miles. Aníbal, Aníbal, hay algo muy importante, más allá de todo el laburo que hicieron, del esponsoreo, del apoyo de William, que es, fue, perdón, fue y es Bizarrap. ¿Cómo es la historia de Bizarrap que no solo está ayudando, está fogoneando, sino que hoy sí, hoy estamos todos subidos con la pintoneta, pero bueno, Bizarrap está de siempre. ¿Cómo es esa historia? No, Bizarrap es un fenómeno. Bizarrap, en lo de él, es el número uno indiscutido en el mundo, pero aparte, para mí es el número uno como persona, un fuera de serie. Podemos decir que son amigos, son amigos con Franco, se adoran uno con el otro y el apoyo de Bizarrap para Franco es algo indescriptible. Dice que fue a ciegas, ¿por qué? Yo voy a estar agradecido de por vida con Bizarrap. ¿Por qué a ciegas, Aníbal, que Franco cuando le dedicó el casco le puso, gracias por confiar en mí a ciegas? Porque Bizarrap lo seguían hasta Rera, a Franco, se me sacó, no se conocían todavía personalmente. A Franco estaba en la Fórmula 13 y un poquito antes también. Pero se mandaban mensajes, saludaban, no se conocían personalmente. En un momento, bueno, creo que lo contó el propio Bizarrap, el padre, que también lo sigue a Franco, que es medio fan, le dijo, o sea, hay casi... Franco en un momento hace un reportaje con un periodista de usted a fin de año que le dice, bueno, si no conseguís el presupuesto para Fórmula 2, ¿qué hace eso? Un año más de Fórmula 3. Y Franco me dijo, no, si no consigo el presupuesto, no hago otro año más de Fórmula 3, me bajo. Y ahí explotó todo, unos fanáticos de él, que tenía una página que se llama Colapinto News, sacaron un casco diciendo, apoyemos a Franco, F2, no se puede bajar, y el primero que contesta es Bizarrap. Y le pone algo así, no me acuerdo de lo que está, pero dice, Franco, contás con mi apoyo, Bizarrap va en el casco. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Impresionante, impresionante. Bueno, así hagas nada, la verdad. Una cosa, claro. El Fib era bien ruso. Pero una cosa, chicos, es hablar de pico y otra es realmente ponerla, ¿eh? No, 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 no fue de pico, porque ahí Franco le contesta y le dice, si Bizarrap va en el casco, va a ser el casco más rápido de la Fórmula 2, y a los minutos manda otro comentaje Martín Migoya presentándose, que era los de Globan, que esto que lo otro, que lo quería conocer y que cuente con el apoyo de Globan y personal de Martín Migoya. Más o menos, después Mercado Libre y todo. Aníbal, bueno, felicitaciones a usted, a toda la familia, a Franco se lo quiere. Es hermoso tener un piloto argentino en la Fórmula 1 y ahí vamos a estar en Azerbaiyán, otro horario, un poquito más complicado que el de Monza, pero ahí vamos a estar alentando. Un abrazo grande y gracias por la nota. No, gracias a ustedes, chicos, que tengan buena noche. Abrazo, abrazo. Bueno, Aníbal con la Pinto, el papá de Franco, buena onda. Che, nos vamos a vestir de gala, te digo. Lo que yo creo es, no podemos pasar de algo internacional a algo internacional, estamos muy arriba. Estamos muy arriba, escúchame una cosa. Chicas, Belú, estás muy bien, vos como siempre, hermosa. No, yo no estoy muy bien. No, estás indicadísima. Yo soy agatizada. Agatizada. Esa es la mejor amiga de Agata en Argentina. Vos también. Sí, o no. Bueno, este es un Agata que tengo puesto, es un original. Yo traje Globos Agata. También, estamos todos, estamos hablando de una diseñadora española que fue nombrada Embajadora Internacional de la Moda por el Distrito Bafa. Y además... Sí, sí, huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, y está presentando su muestra. Ya fue, el otro día justamente estuvo Belú. Hasta el 15 de septiembre en el Centro Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta. Ahora bien, sí o sí tuviste algo de ella en algún momento. Yo perfumes tengo muchos, ya no, digo, pero he tenido, ahora tengo que renovar. Pero qué honor nos damos el día de hoy. Exactamente, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Agata Ruiz de la Prada. ¡Puedo correcto! ¡Agata! Dos besos porque es española. Hola, buenas. Hola, bellizos, qué suerte. Es muy sexy, Agata. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Qué lindo. Vengo un poquito, fíjate qué narices tengo de venir, como con un traje parecido al de María Belén, pero es que la verdad que es una especie de mini homenaje a ella, porque hay que ver cómo se ha portado conmigo toda la semana. Llevamos dos días sin vernos, o tres. Como que se extrañan. Y ya le he echado muchísimo de menos. Se hicieron amigas íntimas. Por eso te traje al programa. Fíjate que de aquí me voy al aeropuerto. ¿A qué hora sale el vuelo? A las 9 y 20. Ah, estamos medio justitos. Justitos. Bueno, pará, igual que pasa por favor al living. Por favor. Que sepas que vamos a tener un desfile hoy de Agata. Un pequeño desfile, improvisado. Todo esto es improvisado. Nosotros somos improvisados. Vos quedate bien. Bueno. Agata. Doble. Te eché mucho menos. Hola. ¿Todo bien? Aquí me pongo yo. Sí, sí, chupo por allá. Ahí va. Ahí va. Bueno, qué lindo. O sea que tú estuviste en la Argentina cuántos días en total. Pues mira, llegué el lunes de la semana pasada, pero como si hubiera estado aquí dos años viviendo. Pero fue como intenso aparte la semana, ¿no? La cantidad de gente que he conocido, la cantidad de planes que he hecho, la cantidad de planes a los que me han invitado y no he podido ir, que me dan una rabia esos que ¿para qué? Y la verdad que ha sido una semana intensísima, pero emocionante. Y lo conoció Javier Milei. He conocido hasta Javier Milei. Con Susito, con la pareja. Con Susito. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues vino a mi desfile, que diga, a mi presentación del libro que hice ayer en el patio Bullrich. Sí, lindo lugar. Y entonces ella vino adorable y luego nos fuimos en un cochecito muy pequeño con su hijo, que es muy guapo y muy simpático, y nos fuimos a Los Olivos. A la Quinta de Olivos. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué comieron? ¿Era solamente un ágape? ¿Cómo? Seré curioso, perdón, pero bueno, me intriga, ¿no? Sí. Yo me tomé una manzanilla, porque me parece que él no bebe. No, pero no bebe. La verdad no toma nada. No, no. Y entonces ellos se tomaron un café y yo ya no quería más cafés. Claro, claro. Reunión en reunión. Estaba pasada. Y me daba una vergüenza, porque tener un señor tan importante, yo ahí dando la lata, que cada poco me levantaba. Porque a mí me había invitado. Entonces luego mi amigo, que es el que me había conseguido la cosa, pues me dijo, te acompaño. Que fue mucho mejor, porque si no, o sea, como a él le encanta la política, pues... Fue un rato, pero absolutamente maravilloso. Y luego yo no le quería pedir una foto por educación. Claro. ¿Y quién la sacó? ¿Quién sacó la foto? Mira, ahí está la foto. Aquí la pusiste en tus redes. Aquí tenemos la foto. Sí, la sacó mi amigo, Javier Negri. Agatha, vos habías dicho en su momento que para España, Javier Milay, nuestro presidente, era como un Rolling Stone. ¿Cuál fue tu percepción al tenerlo ahí, al conocerlo? Bestial. Ah, te encantó. Yo he conocido muchísimos políticos en mi vida, pero es que este es un político que es especial, porque es una persona como, bueno, amigo de todos, de Zuckerberg, de Tesla, de todo. O sea, tiene una cabeza que te habla de unos temas que es como de religión, de política, de... O sea, tiene una visión impresionante. En España, en España ya se habla de Milay, es conocido en España también. Sí, ha estado allá. Es súper conocido y entonces hubo un ministro que dijo una barbaridad del presidente que... Sí, que estaba enfermo, que algo así, sí. Y encima de no pedir perdón, entonces llegó Milay, que es muy valiente. Hubo un problema bilateral entre países por esa declaración. Bueno, quitaron a la... La embajadora. Mirate, me han bajado 2.000 seguidores hoy de... ¿En serio? Y todo el mundo insultándome. Bien, argentino. Ah, bueno, porque está peleado también con Pedro Sánchez, por eso. Claro, lindo, bolonqui, ¿no? Bueno, pero sí, pero hay muchos argentinos también que, en fin, que es una cosa muy política, pero a mí me ha dado... Yo he tenido la oportunidad de conocer a una gente fabulosa en este viaje. Milay me parece la bomba. Tu marido me ha entusiasmado. El alcalde. El alcalde es simpaticísimo. El alcalde, me gusta que le diga al alcalde. Ella le dice al alcalde. Ella me encanta que le diga al alcalde. Me perdonan, pero yo quiero estar... Estoy curioso con el tema de la Quinta de Olivo. Dicen que los argentinos no tenemos protocolo, pero ¿cómo es ir a la Quinta de Olivo? ¿Querés comer algo? Muy serio, muy formal. Muy serio. ¿Cómo es el tema? ¿Comer a la casa de cualquier persona? Él no es nada formal, él no es nada formal, Iba. Él es súper natural y te mira con esos ojos azules que tiene. ¡Ah, qué dónde le estaba! Y luego ella también tiene los ojos azules. Bueno, aparte que era muy bonito porque como son novios desde hace poco... Claro. ...era estar un poco como en el principio. La luna de miel, la obeso estaba. Si llevaban 10 años, ya estaban hartos. Estaban ya los besos, ¡paren de besarse delante mío! No, no, pero estaban como muy emocionados los dos. ¿Son demostrativos a la hora del afecto entre ellos y para con usted? Un poco, la verdad conmigo se han portado colosal. Vamos, yo no me voy como, bueno, bestial. La verdad que ha sido un viaje de los... Pero yo ahora, bueno, salvo que lo están siguiendo todos en España muchísimo y tal, ¿quién se puede creer todo lo que me ha pasado? Lo cuento y me dicen perfectamente. Pero para ahora, claro, cuando vuelvas a España vas a tener que regular un poco de todos los planes que hiciste. Acabas tener que tener una semana dentro de tu casa. No, porque en su casa hace muchas fiestas. ¡Ay! ¡Así es! Vuelvo a España y me voy a Nueva York porque la semana que viene... Pero te queda más cerca y directo. La semana que viene tengo un desfile en Nueva York, el desfile más importante del año en Madrid y un desfile en Málaga. ¡Wow! Y a todos esos pasos por un sit por Sevilla. ¿Todo en septiembre? Todo eso, no, todo eso la semana que viene. ¡Ay, no! Me estresé, me estresé. Pero evidentemente te gusta. Y luego de ahí me voy a París. Perdón. Me imagina en una fiesta. Y hay una fiesta. ¿Vos me contaste el otro día? Hay una fiesta grande. Yo estoy a una fiesta muy grande con una marca de relojes Swatch. Ah, ¿sí? Que llevo colaborando con ellos 35 años o así. Y llegamos a ir nosotros a la fiesta. No, no, no. Sí, pero yo soy de las más antiguas de Swatch. Claro. Porque cuando empezó Swatch luego pues ha ido cambiando la gente y tal. Entonces una vez recién divorciada me invitan a Shanghái. ¡Uy, qué lindo! Los había comprado el edificio más bonito de Shanghái y lo convirtieron en unos talleres para artistas. Y entonces me dice el jefe de, bueno, el jefe creativo de Swatch. Oye, Agatha, te invitamos a estar aquí seis meses. Mira. Que era una gran oportunidad porque era como mi oportunidad de meterme en China. Claro. Son miles. Un mercado enorme. Un millón de millones de tal. Y yo pensé, Dios mío, yo ahora mismo, que no sé hablar chino, que además no tengo facilidad y no lo voy a aprender. Conichuá. Y entonces, pero es de esas cosas que no me lo tenía que haber dicho porque estuve como tres meses fastidiada de haber dicho que no. Ahora, Agatha, vos presentaste ayer tu libro. Mi historia se llama. Sí. Bueno, ¿de qué se trata el libro? Pues es una barbaridad de historia, pero cuento mi vida. La vida bien vivida. Como yo ya hablamos el otro día que yo no me he hecho psicoanálisis, mi libro es una especie de psicoanálisis en el que suelto todo. Desahogo. Todo. Luego, como además yo tengo muy mala memoria, pues a lo mejor dentro de unos años se me empieza a olvidar todo eso. Pero, ¿por qué no te gusta el psicoanálisis en general? ¿O preferís vivirla a tu manera y que nadie te indique qué haces? Al revés. Yo siempre era muy, hasta que pasó todo eso, yo era muy de Woody Allen y de todo lo mental. Y siempre soñaba con psicoanalizarme. En España hay muy poca gente psicoanalizada. Hay muchos psicólogos argentinos en España. Sí, pero poquísima gente. No va la gente. No va, no va. Acá yo creo que el 99,9 va. Pero ¿sabes por qué? Pues porque la gente es menos... Es que aquí sois todos como muy intelectuales, todos muy... Bueno, habla por otro lado. Más bohemio, ¿no? Todos, ¿no? No, más que progresiva. No gusta la conversación, Agatha. Pero mira, hemos venido en un taxi. Uh, el taxista te arregló el mundo, ¿no? Bueno, el taxista decía que era íntimo amigo de Milei. ¡Ah, qué raro! ¡Cómo se abullan! Ya ve cómo se arregla esto, Agatha. Hay que dejar de robar por dos años, ¿no? No, pero una conversación que no es normal de todo. Bien profunda. Bien profunda. Pero eso es lindo, ¿no? Bueno, fíjate, uno de los planazos que he hecho esta semana, que además ha tenido un exitazo en Redes Bestial, es la visita, gracias a María Belén, que fuimos a ver la casita del encargado. Ah, no, el liceo. ¡Fanática del liceo! ¡Fanática del liceo, chicos, fanática! Lo pasé, pero claro, el liceo es que no es un... En España decimos un portero, aquí un encargado. Sí, un portero, lo mismo, sí. Pero bueno, pero es que este tío es como una filosofía y una cosa y una inteligencia. ¿Pero los encargados allá son así? Porque el liceo es medio cuestionable. ¡Es bravo el liceo! Se puso picante en la tercera temporada. Se roba la llave y mete gente, o sea... ¡Es bravo el liceo! Bueno, pero está tan bien hecha. Y aparte hay una cosa muy bonita, que es esta serie me ha hecho a mí entusiasmarme con la arquitectura de... Yo había venido bastantes veces, pero me llevaban de un sitio para otro. Entonces esta vez, los dos primeros días, que luego ya no, tuve como tiempo de pasearme por la ciudad y qué arquitectura, qué portales, qué... Y Ágata es hija de arquitectos, por eso... Hija, nieta, bisnieta, tataránieta. De milagro no fui arquitecta. Es verdad que... No, yo tenía que haber sido arquitecta. Soy una arquitecta frustrada. ¿Sos una arquitecta de todos modos? No. Soy una arquitecta frustrada. Lo que pasa es que como en mi casa había... ¿Sabes? Yo era muy mala estudiante. Claro. Pero si hubiera sido buena estudiante, hubiera sido arquitecta. Estamos viendo imágenes mientras que estamos hablando con Ágata Ruiz de la Prada. Es una gran, gran diseñadora que tenemos el lujo de tener aquí. Y me intriga saber cuáles son las cosas que te inspiran a la hora de hacer tú. Porque veo mucho color. Veo como cuestiones así como bien intensas, fuertes. Mira, esta semana, aparte de eso, como era... ¿Cómo se llama? Arcovado, ¿no? Artevá. 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 Pues he tenido la oportunidad de ir a un montonazo de exposiciones y otras que no he ido. Lo primero que fui fue a la Fundación Amalita Portabal. Sí, Portabal. Amalita la Croce de Portabal. Que hay una exposición buenísima. ¿La habéis visto? Ahí en Portomadero. Buenísima. Sí, es impresionante. Pero con mucho textil también y muy interesante. Luego he estado en Arcovado, claro. Pero luego he estado en un montonazo de exposiciones. Es más, me he comprado un jarrón que lo estoy llevando, mira. Que no se terrón. No lo voy a llegar. Que no se terrón. No lo puedo llevar encima. Qué grande. No, pero es que me está dando el viaje. Te te va a romper. Desde que he salido esta mañana con este jarróncito. Pero ¿por qué tenía de especial? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Lo conocí. Cuando conocí a Aria Belén, estaba ahí el jarrón, que es de un artista joven de aquí. Y entonces tú no sabes la guerra, el miedo que tengo. Porque estoy angustiada de que si... Pero por ejemplo... Enfílmalo, enfílmalo. ¿Tienes un lugar para donde ponerlo? Sí, lo llevo como en una maletita que me lo ha dado el ayer. Estamos preocupados, en serio, porque el jarrón me engaño. No, pero estoy angustiada. Tenemos ganas de ver el desfile porque sabemos que están las modelos preparadas y realmente me encanta lo que es. Es un desfile improvisado. Bueno, vamos para acá. Vamos para acá. Venga para acá, por favor. Por aquí. Acá hemos hecho un sector de platea, el palco, por acá, por acá. Para vos, la jaula de la moda. Ahí está. 19 horas por Ciudad Magazine. Bueno, la temática es amor, corazón. Esto también es la jaula de la moda. No, 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 pero le tiro un centro a mi otro programa. Por la duda, viste, por la duda. Perfecto. Agatha, la temática tiene que ver con el amor por los corazones. No, bueno, yo estoy... Vení, Belu, vení vos también, que sos un agatha caminando. Sí, pero estamos bien acá, chicos. Estoy agachillada. Belu, vení también, Bill. Solita no te vas a quedar ahí. Somos el público nosotros. El público. Yo nunca estoy de público. Yo siempre estoy de atrás diciendo los modelos. Bueno, pará, pará, pará. Voy a proponer algo. Vamos arriba todos que vamos a estar más cómodos y ahí vemos el desfile. Excelente, me parece muy bien. Ahí está. Gran decisión. Permítanme, por favor. Ahí va. Vení, Virchú. Que tendremos que agatizar. No, quiero mirar. Bueno, tenemos que agatizar. Tenemos que agatizar. Claro. Qué lindo esto. Podemos iniciar el desfile. Adelante, por favor. Comenzamos entonces. Música de desfile. La primera modelo. Qué lindo, che. Póntanos. No teníamos zapatos. Hemos tenido que improvisar. Mirá cómo improvisar. Muy bien. Eso me parece emocionado. Eso es arte. Eso es que para mí lo más importante de mis desfiles casi son los zapatos, imagínate. Pero me gusta mucho igual cómo resolviste. Sí. Si no decías nada, no se hubiera parecido espectacular. Eso ha sido una idea de Carmín Edorero. Carmín, felicitaciones, Carmín. Lo que pasa es que Carmín, como hace muchos desfiles, está acostumbrada a improvisar. Muy bien. Yo he hecho muchos desfiles con ella. Este lo quiero a Xochino el que viene. Sí, qué lindo, me encanta. Es como bien fresco. Es medio una conexión verano o no podemos hablar de verano o de temporada, sino es atemporal. Pero tengo que dejar para que los lleves a la faula de la moneda. Sí, mi vida. Muy bien. Pero déjamelo vestido, banda, y yo te lo llevo a Europa después. Este es un clásico, el que viene con la flor, ¿no? Es muy hermoso. Son todos muy clásicos porque estos son mis colores, mis motivos. Y yo creo que esto está hecho con trocitos que me sobran de almohadones y de telas que yo tengo en el estudio. Yo todo lo aprovecho. Es increíble. Como has visto en los dibujos que tú hicisteis. Porque vos sos una impulsora de la moda sostenible, chicos. Sí, desde hace muchísimos años. Vos también estás por ahí. Velo está en la moda circular. La moda circular, sostenible, todo. Bueno, ahí está la flor, el corazón. Ahí vamos. ¿Dónde lo ponemos? Divino. Ay, qué hermoso. Al costadito, ¿no? Es que no es un fresco. Estos son súper ponibles. Yo llevaba ayer un traje cuando fui a ver a Milet, llevaba un traje como este. Yo no sabía si pegaba mucho porque él iba un poco como... Formal. Es más clásico. Muy informal. Claro, porque la moda también, lo que tiene que ir de la moda es cuando la moda puede usarse en la vida, en la cotidianeidad. Bueno, yo voy siempre, 100% vestida de ágata. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque resulta que es muy difícil ver a los diseñadores usando sus propios... Es muy difícil. Uno va a un desfile, ve toda la ropa de vino y ellos salen vestidos de otra cosa. O salen de negro o salen con un vaquero y una camiseta blanca. Es una locura. O tercera opción, John Galeano vestido de pirata, de torero. A mí, si yo vea un vestido tuyo, voy a poner el teléfono también. Sí, nos ponemos... Y es para hombres también, ¿no? El mayor teórico del mundo de la moda, que es un mustancés, que ha sido director del museo de la moda y todo tal, dice que la única diseñadora del mundo que siempre lleva su ropa soy yo. Eso es hermoso. Sí, pero es que claro... Te destacas por eso. Sí. Ese también es lindo, Agatha, divino. Qué bien. Bueno, es que básicamente con ese gusto puedes hacer ropa para vos, básicamente. A ti te tengo. Agatha. ¿Tú te tenemos que agatijar? ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no faltaba! Y sí, no faltaba, ¿no? No, no respeté la conciencia porque no me avisaron. Y hay ropa para hombre también, ¿haces ropa para hombre o solamente para mujer? Hago ropa para hombre de todo, pero desde calcetines, zapatos, camisas... Sí, pollo, empezamos. ¿A quién te gustaría vestir? ¿A quién te gustaría vestir? Y además me hace tanta ilusión que ha repetido. Repetí porque, bueno, este lo tenía y me lo puse. Te lo puse para mi inauguración y fue un gran homenaje. Mira, a mí el mayor regalo que me puedes hacer en la vida, el mayor, ¿eh? No hay un regalo mayor que vestirte de Agatha. Ah, bueno, che. Feliz, nosotros no lo vestimos. O sea, que las niñas, muchas gracias. Tenemos que agradecer a las chicas que son de la agencia Clever Management y también de la escuela de Matilda Blanco. Grande, imaginaos. Matilda Blanco de escuela por las modelos que nos acompañan. Le damos un fuerte aplauso. Sí, bravo, bravo. Bueno, muy bien. ¡Felicidades, chicas! Agatha, quiero que veas esto. Sé que te va a gustar. Ay, los encantados. No sé por qué creo que la conozco y no la conozco, pero uno agarra confianza con Agatha porque es muy amoroso, muy amorosa. Quiero sentirlo. Miren esto, ¿dónde lo puedo mostrar? ¿Dónde lo puedo mostrar? Es hermoso. Ni se lo quiero dar, me lo quiero quedar. No, pero esperá que lo quiero mostrar. Ay, qué monada. Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora y empresaria de la muñeca que le da color al mundo. ¡Qué hermosura, pollo! ¡Qué lindo! Pero no es de mentira. Es tuyo, no es tuyo. Sí, pero sos vos el muñequito. ¡Ay, qué monada! Es el Ramiro. Esto llévalo con el jarrón. Pero qué bonito. Es una obra de arte también. Ya me voy a ir así con una tensión nerviosa. No, no. No, no. Oye, pero me encanta. ¿Quién ha hecho esta maravilla? Unos amigos, unos amigos. Pero oye, pero qué bonito. ¡Fuerte aplauso para... Un millonazo de gracias. La verdad que estoy emocionada. Tengo un planazo. Espero que se realice uno de los sueños de mi vida. Bueno, ya estar aquí ha sido un sueño. Estar en el Centro Cultural La Recoleta, La Pera. Además, con una exposición nueva que nunca había hecho en mi vida. Ay, me encanta. Divino, divino. Pero el planazo es, en marzo, venir con 100 trajes míos, mis 100 mejores trajes de 40 años. Estamos, ¿eh? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Y ese día tenéis que estar agatizados. Sí, sí, sí. Agatizados. Avísame que me quiero broncear un poco. Quiero estar más bronceado. No, no vas a estar bronceado. Para, dame un segundo que te voy a despedir más un azul radiante. Ahí está. Quiero estar más... Es que tú agatizado vas a estar, pero... Conta con eso. Conta con eso. Oye, me encanta, pero cómo no. Es muy delicado. Bueno, y buen viaje. Qué honor. Qué honor. Tenía un fuerte aplauso para Agatha, por favor. Agatha, Rui de la Prada, en poco correcto. Muchas gracias. Un placer enorme. Baje con cuidado, por favor. No tengo palabras. No te olvides, que tienes una amiga para siempre. La voy a acompañar ahora, Tachino. Ojalá que antes de marzo puedas pasar por Madrid. Bueno, voy a ir. Ahí va, con cuidado. Agradecemos a Roba Saja Pasteles. Y gracias por mi regalito, Mechino. Un placer. Agradecemos a Roba Saja Pasteles por acompañarnos en el programa, porque a lo mejor pastelería es impresionante. Todo lo que tenemos para disfrutar acá es realmente maravilloso. En el próximo bloque, no puedo creer todo lo que está entrando en un solo programa, Pollo. Tremendo. En el próximo bloque, Fogón en Poco Correctos con Nahuel Peirizzi, que se está preparando para presentarse en un teatro en Buenos Aires. Después del corte te lo cuento. ¿Hacemos un corte ahora o antes tenés un consejo? No, porque si veo hasta ahí, apláudame cuando lo termine. Ayudate. Los eventos empresariales y sociales más importantes, ¿sabés dónde se realizan? ¿Dónde? En Palacio Evento. Pero obvio, Pollo. Sí, obviamente. Son dos imponentes salones y el mejor catering. Si vas a festejar en noviembre, diciembre, apurate porque todavía quedan muy pocas fechas disponibles. Mirá. Palacio Eventos, donde podés realizar tus festejos únicos y personalizados. Palacio Leloar, Palacio Dor y Palacio Catering. Te brindan el mejor lugar, con toda la tecnología y la mejor gastronomía. Te esperamos. No, estamos acá, te digo, la recuela caminando. Con Nahuel Penisi le damos un fuerte aplauso a Nahuel en este fogón de lujo. Me vuelvo loco. Estoy transpirando la emoción, chicos. Mente, me agarro un pañuelo. Es un privilegio. Un pañuelo. Es un privilegio que nos damos. Nahuel es un amigo de la casa. Lo queremos mucho. Vamos a tener un fogón donde... Fogonazo. Quiero que se queden porque vamos a tener muy, muy lindos temas para el día de hoy. Nahuel Penisi acaba de lanzar su álbum Momentos. Está el hit Regresa junto a Luciano Pereira, que tal vez en un rato te cuento algo de él. Y está Mala junto a Los Palmeras. Además, escuchen bien porque es un planazo. 13 de septiembre en el Gran Rex. No te quedes sin las entradas, sacala en tuentrada.com. Va a ser una noche maravillosa. Che, ¿se puede contar algo de si van a tener invitado o no? O eso preferís no quemarlo, ¿no? Creo que me van a tirar las orejas, pero va a haber invitados espectaculares. Sí, impresionantes. Impresionantes. Qué lindos. Para mí son de los... Bueno, que tuvieron mucho que ver con el disco y que, bueno, nada, me acompañan siempre, hace mucho tiempo. Es que vos tenés temas, perdón, Chino, tenés temas con La Conga, con Abel, con Luciano, con Los Palmeras. Ayúdame, ¿con quién más tenés temas? Tenés temas con muchos, tenés muchos feet. Sí, varios feet. Bueno, alguno de esos capaz que vaya. Sí, me puedo. Sí, nombrás tu par, ¿no? Alguno capaz que vaya. Sí, no, la verdad que muy contento por... Porque la música también está hecha para compartir, ¿viste? Es una de las pocas cosas donde uno se divierte mucho, la pasa bien. Y incluso más allá de personalidades, uno puede tener una personalidad distinta, pero cuando empieza la canción, es como cuando empieza el partido, ¿viste? Vos te podés llevar... No se puede mentir. No, no, para nada. Y la música, digo, a diferencia de otras cosas como el fútbol, que amamos del fútbol, la música es una cuestión también de criterio y de sensibilidad. El fútbol que hace el gol gana. Pero la música, en realidad, no se trata de tocar mejor o peor, se trata de empatizar con el otro. Chenabu, vos empezaste tocando en la calle y ¿qué es lo que no cambió a partir de lo que va a pasar en el teatro ahora, el 13 de septiembre? ¿Qué es lo que sentís que es lo mismo a la hora de tocar, de tu sentir? Para mí es lo espontáneo. Bueno, eso no cambió nunca, por más de que ahora tenga capaz otro tipo de conexión con la gente, donde estoy en un escenario, con una producción y con un montón de cosas armadas. Lo importante que no cambió fue el ida y vuelta con la gente. A mí me gusta mucho, más allá de que tenés un guión, ¿no? Porque obviamente tenemos que armar la lista de temas, el tema uno arrancamos así, en un momento me voy y vuelvo. Pero digo, le doy siempre un lugar a lo espontáneo. Me parece que incluso la gente espera eso. A tus sentimientos, a tus emociones. Y también a las emociones de la gente. Porque imaginate, no sé, a vos te gusta una canción, te emocionás y me decís, che, me emociona tal. Y a mí me pegó lo que me dijiste y digo, bueno, cántémosla. Y pará, ¿podemos cantar un tema? Hablando de cantar, ¿nos regalás algo, alguito, para empezar a cantar algo? Bueno, dale, voy a cantar. Esta va a sonar en el Gran Rex, porque es una de las primeras del disco. ¡Qué hermoso! Se llama por segunda vez, a ver qué te parece. Ah, sí. Disfruta, relájense, esto es un privilegio enorme. Nahuel, feliz y con nosotros. Papá, qué jabón, ¿eh? Siempre lo supe que me ibas a hacer falta, siempre supe que te iba a extrañar, pero no tanto así, pero no tanto así. Me imaginaba que iba a poder con esto, yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así, pero no tanto así. A estas alturas lo acordado ya es irrelevante, como borrar toda una vida en un instante. Tú me enseñaste a quererte, tú me enseñaste a quererte, pero nadie me enseñó a olvidarte. No me culpes ahora si no pongo de mi parte, como quisiera que vuelvas, como quisiera robarte otro beso. Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso, daría mi vida porque existe algún después y enamorarte por segunda vez. No, 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 no. Cosas que me cuedo por ahí, sentires de la gente. El otro día, por ejemplo, me fui a Paraguay. Volví el domingo y realmente volví emocionadísimo, loco. Yo no sé, algunos seguramente que fue a Paraguay, pero no saben qué bien que nos tratan. Amor guaraní. Pero mal. Pero además estuve charlando mucho con gente que me habló del guaraní. Es muy dulce el guaraní. Es muy dulce, es muy hermoso. Es difícil, pero es muy divertido aprenderlo. y me hablaban de que, por ejemplo, hay chicos en el interior de Paraguay que se crían hablando guaraní. O que solo hablan guaraní incluso. Claro, incluso en la escuela, digamos, tienen como materia el español. Yo pensaba que era al revés. Tendría que estudiar. Yo pensaba. Tendría que estudiar. Pero está muy bueno, muy bueno porque también de alguna forma reivindica una cultura, una forma de ser. Claro. ¿Viste que cuando vas a Corrientes, Misiones y Chaco, Formosa? Yo soy correntina, Nahuel. Ahí está, ya sabés. Es la extensión de Paraguay. Bueno, pero justamente como correntina me hubiera gustado tener como materia guaraní, por ejemplo. Yo sé que en Corrientes se habla, pero digo, aprenderlo en profundidad. Es una condición necesaria primero para el diálogo, para la comunicación. Paella Pa. Paella Pa es buenas noches. Claro. Pero perdón, Abuel. Pero perdón, ¿qué es lo que te llama la atención? O sea, todo el mundo, me imagino, te recibe de mil amores. No, me llama la atención, sabés qué, la recontra buena energía, la ubicación de la gente. Por ejemplo, me llevaron a la casa de un músico que se llama Néstor Ló, que es un fenómeno, un artista paraguayo. Y fuimos a charlar ahí, tomando algo, cantando, pero sin el celular, sin filmar, lejos de hacerlo público. Y de repente vino gente de Paraguay, de los mejores músicos, que yo no sabía que era tan así, y me regalaron una serenata de canciones en guaraní. Yo estaba re emocionado. Qué lindo. Charmó, charmó una linda. Son de los regalos más lindos de la vida. Pegaban ahí, no entendía nada. No, olvidate, pero me quedé con una gana de escucharlo. No, olvidate, así que la próxima vez que vuelvo tengo que por lo menos decir algo en guaraní. Bueno, a vos te gusta mucho el folclore, la mezcla de ritmo, la conga, y pasamos al otro extremo. Bueno, vos que sos correntina, la fiesta del chamamé. El chamamé, enorme, multitudinaria. Vos sabés que en la fiesta del chamamé, no lo digo como crítica, todo lo contrario, hay una parte, cuando vos firmás el contrato para cantar en chamamé, hay una parte que te dicen, por favor, cante solo chamamé. Excelente, me parece excelente. Bueno, a mí me tocó, hay otros artistas, que podés ser el próximo, me tocó la conducción de la fiesta del chamamé acá en Buenos Aires, organizado por Provincia el año pasado, y lo tengo a Axel como la estrella, más allá de todos los artistas correntinos, por supuesto, que tenemos de la zona. Y yo digo, qué raro que metan a un Axel. Axel fue de visita, me imagino que con Monahuel quedó tan enamorado que hizo un disco de sus canciones en chamamé, porque no te dejan si no cantás chamamé. Excelente. Y me gustó, por eso te digo, esto que traes está buenísimo. Tuve que meter la versión de Universo Paralelo en versión chamamé. No, 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 la tenés en la verdad. La estará real, aunque sea, me vuelvo, por favor, estará real, a ver. Y por ejemplo... Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por chababé Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo No le digas, boludo, al invitado No, porque... No, porque... Igual está todo bien, papá Boludo, como es Nahuel Son muy talentosos, hermano Tampoco tanto, vamos a ser sinceros Talento, sí, estás lento Mira, talento Es un amor Qué lindo, Nahuel Ya le dije, boludo, tres veces Me encanta, papá Nahuel, hace un rato decías cómo podías sentir la energía y qué tan importante es eso, ¿no? Sentir la energía de los lugares en los que estás Muy importante Muy importante Me gusta mucho percibir Me gusta mucho disfrutar Me gusta mucho cuando existe la complicidad Que me pasa cada vez más eso Al principio era difícil Porque, claro, la gente que no me conocía Bueno, nada La verdad, trataba como una persona que no veía Y que era nueva en el rubro, en el medio Entonces había muchas cosas que no se sabía Cómo es Y es así Es natural Pero, ¿cómo cuál, Nahuel? Y mirá, por ejemplo Hay una cosa que a mí siempre me pasó Que ya, gracias a Dios, no me pasa casi nunca Es cuando las personas evitan hablarme de ver Ah, nos vemos Ay, perdoná, querido Ay, perdóname Me disculpa Me pasó, escuchá Me pasó Nos vemos mañana Perdóname No, no, escuchá Me pasó con producciones De canales, colegas y eso Que venían y decían Bueno, Nahuel Nos cruzamos por ahí Y quedó más artificial que nada Claro, nos vemos Nos vemos, loco O sea, yo Yo fútbol Voy a la cancha a ver el partido Me pongo la radio Estoy en la tribuna Y miramos el partido O sea, lo sentís igual Pero, ¿sabés qué pasa? Me parece que ese es un gran trabajo tuyo En la manera de comunicarlo Porque es empático Claro, porque vos naturalizás algo que es tu realidad Y que no tiene nada de malo Pero uno a veces lo hace por el simple hecho De decir, no lo quiere incomodar Y al final es más de uno que de otro Me acuerdo mucho de una cosa que pasó hace tiempo en un escenario Donde yo también me sentí triste un poco Porque termino de tocar Viene una señora con su hijo ciego ¿No? Viene a saludarme Y la señora me dijo Hola, Nahuel Acá estoy con mi hijo Que es como vos Y entonces yo le dije ¿Qué? ¿Toca la guitarra y canta? Talentoso, claro Claro, claro, claro Pero ¿sabés por qué? Porque el pibe escucha eso también Claro Si el pibe escucha Que el padre le dice Tengo a mi hijo que es como vos Le está diciendo Lo que más me importa O lo que más ven Es que no ves Y no, loco Hay otro montón de cosas Que pueden ver las personas Más allá de lo físico Son más lindos, papá Perfecto ¿La canción más bonita? Sí, dale, papá Vamos con eso Estén atentos todos Porque Nahuel va a estar presentando Ya lanzó su álbum Pero se viene el 13 de septiembre De Gran Rex Una noche maravillosa Una noche para ir Para disfrutar Para dejar el celular guardado Apagado Y dejarse llevar por la música Nos vemos ahí Nos vemos ahí Yo voy, yo voy Ya estuve pagando Para ir con Maca Dale, que un par de entreditas Le saco fotos No, no, voy a ir Voy a ir Bueno, se viene entonces ¿La canción más bonita? La canción más bonita Dedicada para Mayra, mi mujer Linda Pollera, bien, pollera Bien A ver qué les parece Tenía en un cuaderno Una canción guardada Te la escribí porque no me aguantaba Es que ella me apretaba el corazón Lo seguro Que al escucharme Quedes con más dudas No soy Silvio Rodríguez Ni Neruda Ni una orquesta sinfónica Disculpa Pero esto suena mejor Porque esta es la canción Más bonita del mundo Simplemente porque habla de ti Puede parecerte muy sencilla Que no sea una maravilla Pero sí lo es para mí Porque esta es la canción Más bonita, lo juro Simplemente porque habla de ti Nunca había estado tan seguro Pero vengo del futuro Y te lo voy a decir Que la canción más linda Es la que habla de ti El resto de los hombres Atrás Es él Es él Es él Qué grande Qué lindo Qué lindo Y Mayra qué dijo con esta canción Le encantó Sí Me gusta más Silvio Rodríguez No De nudo De nudo Sí, se emocionó Y también me gusta mucho pensar Que la canción más bonita No es la canción Sino es la persona que uno quiere más Total Así que esto es recontra dedicable No solo para ella Sino para las canciones más bonitas Para ustedes Qué lindo Aprendan Bueno no Digo Qué loco no Porque la música tiene esto Estábamos cantando Universo Un chamamé Pura fiesta Y después tiene esto De los momentos Justamente como el disco Bueno un poco de eso Va a haber en el Rex El viernes que viene La idea también mía Es un poco Jugar un poco con las Con las emociones ¿No? En un mundo Digo en un mundo Donde estamos Abstraídos por Por la vida Que va mil por hora Que tenemos muchas cosas Muchas actividades Que a veces nos cuesta Refugiarnos un poco O parar los aviones Está bueno Pensar en esa montaña rusa De emociones Emocionarte por una canción Bailar con otra Recordar con otra Conectar ¿No? ¿Qué pasa Naui Que escuchás una canción Y te emocionás? Sí Me pasa Absolutamente todo el tiempo El otro día Les cuento Que me puse a llorar Escuchando Tangos de Gardel Lloré muchísimo Porque Recordé toda la historia Me imaginé a Gardel Grabando en el año 30 Con 40 grados de calor Y los colchones Metidos en la sala Para acustizar un poco Claro Otro recurso Y digo Mirá lo que tenemos nosotros ahora Tenemos monitores Auriculares Pista Laburamos con Inier Tantas cosas nuevas Que hay en la música Digo Recordar la esencia La fuente de inspiración Justo me tocó Tocar el mundial de tango La semana pasada Sí Y entonces lo recordé a Gardel Y bueno Nada ¿Y tocaste algún tanguito ahí? Toqué tres tangos Sí ¿Y alguno? ¿Un pedacito alguno Que nos puedas regalar ahora? A ver Rara como encendida De ayer bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor de champán Lo carrías por no llorar Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Naue no lo va a decir Porque él es humilde Pero la verdad que Te ovacionaron Un fricho ovacionado En el mundial de tango Y le pedían otra 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 Como nosotros Te lo estaba preguntando recién Porque iba hasta el final Con la bola Y le encanta Pensé que decían Otro Otro No Que se vaya Otra No se amaba Naue Por el contrario Lo que te emociona ¿Qué te quema? ¿Qué son esas cosas? Viste que todos tenemos un talón De ay Me estresa mucho esto ¿Qué hay algo que decís? En esto todavía No lo puedo solucionar ¿Y el tráfico? Tráfico te molesta Bien ¿Viste? Y eso que no manejo ¿Pero es algo que me molesta? La pérdida de tiempo Y pasa que cuando está El auto parado Y empieza El tachero empieza Empieza así Oh Qué va Y escucha ¿Viste? Y lo llaman por el teléfono Hola Sí, no lo termino más La verdad No lo termino Y esa energía te llega Te llega Le dice Le dice a la Germu Seguramente No, no, no El esposo Anda a comprar carne Para... No, si no llego Mirá No llega más Tiene con este pibe que canta Olvidaste con este Que está con el celular Aquí cantando Qué sé yo Bueno, eso Me cuesta Y después Y después No, es tremendo Boludo Después me quema el despertador Ah, bueno Sí Eso es terrible ¿Te cuesta madrugar? Y sí, me cuesta Excepto cuando Pero igual cuando dormís Pensando que al otro día Tenés algo importantísimo Ya dormís mal Ya dormís mal Ya dormís mal Sí, ansiedad Miedo de dormir ¿Te viste? Y otra cosa que me molesta mucho Es cuando me voy a dormir Escucho el goteo de una canilla mal cerrada No, aparte vos tenés un oído De Murciela Olvidate Este escucha todo Escuchás todo Che, Nabu ¿Te acordás cuál es la primera canción Que te tocó grabar? Pensaba recién Si te gusta estar en estudio O te gusta más directamente el escenario Cuando estás en estudio ¿Disfrutás de eso? Sí, muchísimo Es otro tipo de disfrute El escenario vos lo disfrutás Porque está la gente ahí al lado tuyo La complicidad El mano a mano El espontáneo El estudio lo disfrutás Porque te imaginás Cómo podría salir la canción Qué le gustaría a la gente Pero también jugás un poco con Que se escuche bien La afinación de la viola Que el micrófono esté bien ubicado Entonces son dos momentos distintos Pero los disfruto mucho Y la primera canción que grabaste ¿Te acordás cuál es? La primera Y me acuerdo Una de las que grabé primera Fue esta de Silvio Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caiga ¿Sigo un poquito o no? Sí Para que no las puedas Convertir en cristal Para nadie, por favor Ojalá que la lluvia Deje de ser milagro Que baje por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir sin ti Ojalá que la tierra No te beses y los pasos Esto lo es rey En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones No vale Silvio Rodríguez Pero qué canción de qué autor Te hubiera gustado escribir a vos Y me hubiera gustado escribir Muchacha Del Flaco Spinetta Ay, 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 me encanta No me digas Este es medio rocola Muchachos Muchachos Ahora lo volvimos a ilusionar Ahora quiero ganar la cuarta Che, ¿te animás a ser un poquito de muchacha? ¿Muchacha? Sí, sí, sí Este es medio rocola Aparte de decir Y arranca y ejecuta la guitarra Como si es un... Bueno, recordando la época de Florida, papá Cuando cantaba, ¿viste? Muchachos Y se escuchaba Cambio, cambio Los arbolitos ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueño, un sueño Despacito Entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha Pie de rayón ¿A dónde vas? Tu tiempo es hoy Vamos, a ver Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color El fondo es poco correcto ¿Sabes? Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color ¡Ay! Sí, sí y sí Bueno, Naber Puedo preguntarte ¿Por qué la calle? Por falta de oportunidades Porque era tu lugar en el mundo Porque querías hacerte conocido ¿Por qué arranca ahí? Porque tenía un amigo En la época de Sí, de la adolescencia Que tocaba en la calle Y un día me dijo Che, acompáñame Para que sientas lo que pasa Para que disfrutes El contacto con la gente Y realmente me conmovió eso Y al mismo tiempo dije Che, yo no tengo dónde tocar Nadie me conoce Y la única manera siento Que es tocar en la calle Me parece que es algo valioso Es algo que se puede hacer Y bueno Y de paso Si se puede redituar Que era La verdad que era Digamos En lo que menos pensaba Pero finalmente Estuve tres años en la calle Y fue una experiencia increíble La verdad que aprendí muchísimo Y ahí aprendí a cantar fuerte Porque ahí En la calle No es cantar lindo Es cantar fuerte Para que te escuchen Y tenés un volumen terrible Y es verdad que vos Podías sentir Cuando había mucha gente Había poca gente Que te daba Por cómo retumbaba Por el eco Sí, me pasó la primera vez Que voy a Florida Imagínate Yo ando a Florida Un pibe de 16 años De Varela ¿Quién te acompañaba? Mi abuela Le mando un beso adelante A mi abuela La abuela Marisa Vamos, la Mari La número uno La número uno Olvidate Sí, siempre No, las imágenes Estaban pasando Marisa, la abuelita Bueno, y vos sabés que Ella me Bueno, siempre con pinche Me acompañaba a todos lados Un día caigo a Florida Imagínate Mantero por todos lados Artesano Artistas cantando En sus esquinas Porque ya venían Tocándose años Capaz que ponías Un esquina y te llegabas Pero aparte aparezco yo Con una silla La viola Y sin micrófono ¿Viste? Acapella nomás Y entonces empiezo a cantar Me ubiqué Enfrente de la galería famosa Que está por ahí Pacífico, sí Bueno, y entonces Empiezo a cantar ¿Viste? Y se empieza a llenar de gente Se empieza a llenar de gente Y claro Aparece un tipo Que después se convirtió En un gran amigo Juancito Franco Que viene y me dice al oído Disculpame Vos sos marcial Vos sabés que Me están tapando La vidriera del local La gente está tapando La vidriera del local Pensaba Pensé que era un manager No, no, no Pensé que no se va Vamos al reg Vamos al reg Pensé que era león viejo Claro, no, no Me dice Che, me están tapando La vidriera Vos dice ¿Podemos dar vuelta a la gente? Y le digo Pero no sé Yo me doy vuelta Y le digo Entonces yo agarro Y le digo Muchachos Me voy a dar vuelta Porque le estamos tapando La vidriera del maestro El que quiera me acompaña Y si no Le pido mil disculpas Y vos sabés que Se dieron vuelta todos Se fueron para el otro lado Y se quedaron escuchando Fue un momento histórico Y ahí yo sentí La calle Es un escenario para mí Viste Porque ahí aprendés de todo Nahue Para el cierre Del programa Y de este fogón hermoso ¿Te puedo pedir un tema más? ¿Puede ser? Vamos a ver No sé Déjame de pensar El último Sí El tipo se iba No, no lo dejo No, sí Obvio Qué personaje que son Vamos El que hicimos con Luciano Vamos a regresa Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa Te pido amor Regresa Que el tiempo jure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás Disfrazo esta triste soledad Regresa Te pido amor Regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Que ya no puedo Estar un día más así Estrillo Y si volvés Si una mañana te da por volver Daré a mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Si una mañana te da por volver Daré a mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés Nahuel Penisi Acaba de lanzar su álbum Momentos Incluye su hit Regresa junto a Luciano Pereira Y Mala junto a Los Palmeras Además va a estar el 13 de septiembre En el Teatro Gran Rex No te quedes sin tu entrada La sacás por tuentrada.com En este momento Entrás, sacás tus entradas Ya te quedás tranquilo Sabés que el 13 de septiembre Tenés un programa Y claro, porque además de la música De Nahuel Y también lo que decía él Así como el Siente de Energía Es muy lindo estar al lado de él Así que va a ser un momento de música Y también de Salina de Energía Así que todo lo que vayan al Rex Se van a ir como iluminados Nahuel, escuchame Tenemos un poquito más De un minuto y medio Para terminar el programa ¿Querés? Nos despedimos de una canción tuya La que quieras vos Dale Antes, dejame decir No estaban los planes Pero quería avisar Por las dudas El sábado estoy en el Coliseo de La Plata Bien El 7 de septiembre Muy bien Y el 20 de 21 en Salta y Tucumán Era para avisar Bien, bravo Gracias a la gente de Sony Muchísimas gracias Gracias Lore, querida Y gracias a toda la familia de Nahuel Se viene Universo Universo Se viene Manuel Cabio, sí Gracias Lore Gracias Lore Muchísimas gracias a todos ¿Nos vamos, chino? Exactamente, nos vamos Gracias a todos por estar aquí Rítmico para cantar entre todos Dale, dale Vamos, gracias chico No, vos no, Lore La otra, Lore Compraría un palco en tu ventana Vamos arriba Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Vamos con todo! Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enroquezco por completo Eres el centro del universo paralelo ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos onhová ¡Los vemos en el próximo barrio! ¡Suscríbete!